20 o 19 me parece que es, entonces si quieren lo pueden quitar, lo pueden volver a subir no hay inconveniente con eso, ¿listo? Vale, profe Bueno Profes, lo que pasaba con esa actividad en la plataforma de Moodle es que aparecía como si ya estuviera vencida la fecha entonces yo también lo envié, pero yo lo envié fue al correo porque a mí no me todavía no tenían habilitada la plataforma Ah, bueno, los que no tienen habilitada la plataforma no hay problema pero lo que me dice es si vamos a mirar a ver si está funcionando entonces la actividad se para en la semana 1 y no, aquí dice que mira está hasta el 18 de agosto la entrega Ok, sí, pero pues cuando la primera vez que yo tuve acceso a esa plataforma que fue que ayer pues vi que la fecha ya estaba vencida, entonces por eso también lo envié ayer en el día de ayer Bueno, inténtalo listo, inténtalo si puedes entrar a la plataforma mételo de una vez a la plataforma porque pues yo voy a mirar los que estén en la plataforma luego pues si tuvieron inconvenientes pues me comunican pero pues tienes hasta el 18 para para subirla listo, entonces la temática de hoy es una introducción y unas generalidades hacia la actividad física entonces pues antes de de continuar por favor Rosman cuéntame tú qué entiendes por actividad física qué es la definición de actividad física Buenos días profe bueno si me escuchas si bueno pues actividad física es es como la actividad que pues lógicamente como dice la frase realiza realiza un movimiento un movimiento y lógico pues en las personas es un movimiento donde desplaza o o o ejercita muscularmente esqueléticamente para realizar pues un ejercicio y y por medio de ese ejercicio obtener una una un beneficio saludable y pues alimenticio pues para la para los para los órganos y para el estado como una una oxigenación y y todo eso relativo al pues al deporte vale entonces aquí estás tienes algunos conocimientos cercanos pero no estás con la con la se puede decir con la definición correcta entonces tenemos que tener mucho cuidado con las definiciones porque tú estás utilizando ejercicio como parte de la definición de actividad física y son dos cosas diferentes entonces no sé si alguien de pronto la tenga clara que quiera decirme qué es la actividad física pues yo creo profe bueno la actividad física buenos días y pues es cualquier movimiento corporal que pues que hagan el cuerpo los músculos esqueléticos y que eso tenga un gasto energético bien esa 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 está muy cercana a la que es o es realmente la que es ahora bien bien entonces esa actividad que va a generar un gasto calórico adicional al basal ahora ya que Rosman nos dijo la palabra de ejercicio entonces por favor Oscar Mauricio si ¿qué es ejercicio? no sé Oscar listo entonces Daniel Daniel David Roa ¿qué entiendes por ejercicio? ya sabemos que es el actividad sí señor ok pues entiendo por ejercicio como aquella modalidad de la actividad física pero es una actividad planificada estructurada posiblemente repetitiva en cuanto y se basa en cuanto a unos objetivos previos a la realización de esa actividad bien bien esa está está bien y finalmente encontramos otra definición o sea esa son de pronto una temática que vamos a tocar en la siguiente sesión pero es importante que lo tengamos en cuenta para ya tener la diferenciación del inicio entonces Oscar ¿está listo para participar? buenos días sí bueno espero que no alcancé a activar el audio ah bueno Oscar póngale cuidado estábamos haciendo la definición de actividad física ya no lo dio Samuel estábamos haciendo la definición de ejercicio no lo dio Daniel Roa y ahora usted Oscar me va a dar la definición de deporte ok bueno el digamos podemos definir el deporte que está constituido bajo unas reglas donde encontramos una competencia bajo un campeón perdedores y demás donde digamos se lleva el límite del cuerpo bajo un gasto energético alto por la alta demanda digamos de que genera digamos pues el deporte bien Oscar estás muy cerca y realmente pues esa es la principal diferencia que está bajo unas reglas y se enmarca dentro de la competitividad entonces vamos a ver rápidamente las tres definiciones entonces como nos decía el primer compañero Samuel entonces la actividad física es cualquier movimiento corporal que produzca una activación de los músculos que va a exigir el aumento del gasto cardíaco o que penal aumento del gasto de energía en general si hablamos de ejercicio pues se va a hacer una variedad de la actividad física pero esta actividad física va a ser planeada estructurada repetitiva y va a realizarse con un objetivo específico en mente listo también está enmarcada dentro de una rutina cuando hablamos de ejercicio y por el otro lado pues tenemos al deporte que es un ejercicio donde la actitud física se basa en la competencia en la disciplina como por ejemplo pues algunas que conocemos fútbol básquetbol entre otras listo empezamos entonces vamos a enfocar en esta sesión hacia la actividad física entonces la actividad física va a ser fundamental para mantener la salud mental física y para prevenir enfermedades además está comprobado que la actividad física prolonga la esperanza de vida y además da beneficios en diferentes ámbitos como son los fisiológicos los psicológicos y los sociales además porque esta es importante la actividad física porque actualmente viene en alza la prevalencia del sedentarismo en todo en todo el mundo además de eso pues la inactividad física es el cuarto factor de riesgo que está que está en el mundo con respecto a la mortalidad mundial listo entonces es la cuarta causa de muerte en el mundo la inactividad física esa inactividad física no quiere decir que esa sea la cuarta se puede decir específicamente la razón sino que esa va a ser se puede decir el foco de que muchas enfermedades no transmisibles se empiecen a desarrollar y por eso va a desembocar en la mortalidad hay algunas recomendaciones mundiales según la OMS para la práctica de actividad física enfocada hacia la salud entonces hay tres grupos grandes que desarrolla la OMS primero vamos a hablar de los jóvenes de 5 a 17 años si vemos es muy importante que hay muy poca investigación en menores de 5 años o sea esa edad que es la primera infancia está de pronto falta de investigación falta de práctica hacia la actividad física entonces les dejo eso a ustedes ahí para que lo tengan de pronto después enfocada de pronto hacia un proyecto de investigación o alguna investigación o algún proyecto que quieran hacer sería un buen grupo de edad primero pues es difícil entrar a trabajar con ellos pero hace falta muchísima información en la bibliografía para orientarnos a nosotros y a ustedes como profesionales en la práctica física en esa población de primera infancia entonces por ahora lo que tenemos claro es que para estos jóvenes de 5 a 17 años entonces esta actividad física pues ¿cuáles son sus ámbitos en los que lo realizan? pues lo van a realizar en juegos en deportes en desplazamientos en actividades recreativas en las clases de educación física y en algunos ejercicios programados obviamente todo esto se va a realizar en algunos contextos como son la familia la escuela y la actividad comunitaria ¿cuáles serían los parámetros o las recomendaciones para mejorar las funciones cardiorrespiratorias musculares y la salud ósea y además pues reducir ese riesgo de desarrollar algunas enfermedades no transmisibles esta sigla ENT ténganla en cuenta que la vamos a empezar a repetir muchísimo enfermedades no transmisibles pues las recomendaciones que nos da la OMS es que este grupo de población invierta como mínimo 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa entonces estos chicos necesitan muchísima actividad están diciendo que diarios 60 minutos o sea es bastante si lo vemos quizá pongámoslo no sé en alguien que conozcamos de ese grupo de edad tendrán el colegio si le va bien dos horas de actividad física a la semana si le va bien ahorita estará eso muy disminuido pero qué tanto esos niños salen a jugar ¿sí? entonces vemos que esta recomendación es bastante importante y además es muy 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 incumplida por la sociedad tenemos que la actividad física por un tiempo superior a esos 60 minutos pues igual nos va a dar tiene una relación positiva con los beneficios de la salud entonces a mayor número de minutos pues mayor serán los beneficios para la salud esa actividad física diaria pues deberá ser en su mayoría parte aeróbica porque va a ser de lo que se va a beneficiar más este tipo de población y en general pues la población pero además es importante incluir por lo menos tres veces a la semana actividades vigorosas que refuercen sobre todo los músculos y los huesos entonces en este grupo de edad hay que empezar a trabajar fuerza obviamente no fuerza de potencia se trabajaría más inicialmente algo de fuerza de resistencia tampoco fuerza máxima porque los huesos pues no están todavía desarrollados completamente entonces lo ideal o lo que yo les recomendaría que se enfocaran en este grupo de edad sería en la fuerza de resistencia ahora si pasamos al segundo grupo de edad que serían los adultos aquí hay dos grupos de pronto distinguibles el adulto joven que va de 18 a más entonces para este grupo de edad las actividades normales que ellos van a realizar que se pueden tomar como actividad física van a ser pues obviamente las de recreación las de ocio sobre todo las de desplazamiento las actividades ocupacionales que se van a enfocar obviamente al trabajo que cada uno tenga y que ese trabajo pues va a tener algunas condiciones que le van a facilitar el aumento o por lo contrario la disminución de los niveles de actividad física también los deportes los ejercicios programados igual se van a desarrollar en diferentes contextos como son la familia los comunitarios y el laboral ¿cuáles serían las recomendaciones para mejorar pues las diferentes funciones tanto cardiorrespiratorias musculares óseas y sobre todo importante aquí empezamos a introducir la depresión ¿listo? entonces la actividad física también tiene unos beneficios en el orden mental ¿qué nos dice actualmente la OMS como recomendaciones de actividad física? se deben dedicar como mínimo 150 minutos semanales en práctica de actividad física aeróbica esa puede ser de intensidad moderada si vamos a hacer de pronto 75 minutos o no tenemos los 150 minutos se pueden hacer 75 minutos de actividad física aeróbica pero en este caso de una intensidad vigorosa por semana igual se podrían combinar tanto la actividad moderada como la actividad vigorosa y poder reducir un poco el tiempo necesario si hablamos de la actividad aeróbica se deben tener de pronto se conocen como bouts o como episodios mínimos de 10 minutos de duración entonces si tú haces una actividad física aeróbica menos de 10 minutos pues no vas a completar el tiempo necesario para que se empiecen a hacer los cambios fisiológicos o las respuestas fisiológicas al ejercicio que son beneficiosas para desarrollar se puede decir o para disminuir problemas de salud entonces para tener un mayor beneficio de la salud en adultos se está diciendo y esto sería lo ideal que se hagan 300 minutos de actividad física por semana idealmente aeróbico y si bien pues se podrían hacer 150 minutos de actividad física intensa aeróbica con la combinación equivalente entre moderada y vigorosa también se recomienda con relación al fortalecimiento utilizar por lo menos de dos dos veces a la semana realizar ejercicios de fortalecimiento y si estamos enfocados hacia la actividad física hacia la actividad física hacia la salud lo que se recomienda es trabajar grandes grupos musculares el último grupo pues es el grupo de los adultos mayores que van desde los 65 años en adelante entonces este grupo en qué ambiente se va a desarrollar su actividad física nuevamente en la recreación en el desplazamiento en las actividades ocupacionales y pues si todavía están desempeñando alguna actividad laboral pues en su trabajo laboral pero específicamente lo van a empezar a desarrollar en su domicilio como actividades también caseras se podría decir entonces cuáles serían las recomendaciones para mejorar las capacidades de estas personas y adicional a los demás aquí se puede destacar el deterioro cognitivo entonces la actividad física también es fundamental para mejorar el deterioro cognitivo algunas de las razones es que con la actividad física pues se mejora la oxigenación a los tejidos y entre esos tejidos pues tenemos el cerebro que va a mejorar con la oxigenación pues va a mejorar su irrigación y con esa irrigación pues va a mejorar la producción de nuevas células y con eso pues va a mejorar o a a a disminuir o a retrasar el deterioro cognitivo para este grupo de edad se se pide que dediquen por lo menos 150 minutos semanales en realizar actividades físicas moderadas aeróbicas o bien algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos y se podrían combinar obviamente las actividades moderadas con las actividades vigorosas igual recuerden que si vamos a si le vamos a dar una recomendación a una persona de que haga actividad física y no tiene los 30 minutos diarios o los si si podríamos decir no tiene los 30 minutos diarios pues puede hacer los acumulativos puede pero ese acumulativo cada episodio o cada va a tener un mínimo de 10 minutos para que podamos tener las las respuestas fisiológicas que benefician a la salud con el fin de que los beneficios pues sean mayores se está indicando que la actividad física sea de 300 minutos a la semana entonces si es de actividad moderada y aeróbica si se va a hacer menos pues serían 150 minutos de actividad física vigorosa o una combinación de estas dos intensidades para este grupo de edad la movilidad reducida es uno de los principales factores que va a hacer que esta persona pueda caerse entonces se debe realizar ejercicios que implementen capacidades o que se enfoquen hacia el desarrollo de capacidades como son el equilibrio que nos van a impedir o van a disminuir el riesgo de caída cuántas veces a la semana la OMS nos dice que este tipo de ejercicios se deben realizar por lo menos tres días a la semana y preferiblemente en mayor medida ¿listo? además pues conviene o nos reconviene realizar ejercicios de fortalecimiento igual en los principales grupos musculares en grandes grupos musculares y como mínimo dos veces a la semana cuando el adulto mayor pues empieza a perder su capacidad de realizar las actividades de la vida diaria pues obviamente no se debe dejar de lado la actividad física sino por lo menos tratar de incentivarlo y obviamente hacerlo en su capacidad ¿listo? lo más cercano que podamos a las recomendaciones pero hay patologías y de pronto sobre todo limitaciones físicas que no van a dejar que esa persona llegue a esos 300 minutos que nos está recomendando la OMS ahora bien hay muchísimos beneficios de la actividad física para la salud entre esos pues destaco algunos como son el riesgo reducir el riesgo de padecer enfermedades no transmisibles va a ayudar además al control del sobrepeso o la obesidad disminuyendo el porcentaje de grasa va a aumentar la ansiedad fortaleciendo los músculos y ayudando a prevenir la osteoporosis va a fortalecer los músculos y mejorar la capacidad física además puede mejorar el estado de ánimo previene y reduce el estrés además de la ansiedad y es un buen tratamiento para la depresión también ayuda a las personas mayores a mantener su independencia personal que es fundamental para cualquier ser humano también se puede disminuir en esta población el riesgo de caída recordemos que el riesgo de caída o las caídas son uno de los principales factores que llevan a una persona mayor a la muerte sería más o menos que la persona se cae así sea solo de una silla levantándose de una silla yendo al baño que es lo más común esta caída casi siempre termina en una fractura de cadera y esta fractura de cadera normalmente en esta persona pues es difícil de consolidar porque los huesos pues ya están se puede decir pues muy viejos y se pueden complicar y van a terminar quizá en una en un reemplazo de cadera si les va bien o en la muerte en el peor de los casos también pues va a contribuir al desarrollo de la integral de la persona no solo en el ambiente como vemos psicológico y físico sino también en un desarrollo social en los niños pues va a mejorar la maduración del sistema motor y pues va a aumentar sus destrezas motoras que además pues va a largo plazo va a ayudarles a que puedan mantener esos hábitos de actividad física a largo plazo esta es una de las gráficas que tienen en el artículo que les di entonces aquí vemos separadas esos beneficios por los diferentes sistemas en el neurológico vemos la disminución de la ansiedad ayuda a prevenir la demencia aumenta la función cognitiva se ha demostrado en los niños que los niños que están realizando que cumplen con las recomendaciones de actividad física tienen un mejor desempeño en algunas áreas como son matemáticas y español también pues va a reducir el riesgo de accidentes cerebrovascular si hablamos del sistema endocrino pues va a ayudar a controlar el peso va a prevenir la diabetes y va a ayudar a te puedes ir a regular o equilibrar el HDL y el LLDL recuerdan cuál de estos es el bueno y cuál es el malo ¿el LLDL? ¿el LLDL qué es? ¿el LLDL o malo? ¿el LLDL? ¿y cuál es bueno? ¿y el DHL? ¿cuál es mejor? ¿o cuál es mejor para la salud? ¿que sea que sea high o que sea low? ¿el LLDL? ¿el LLDL? ¿sí? ¿porque son de baja densidad? no entonces aquí hay aquí hay una forma de pronto saberlo cuando es de alta de high de alta densidad entonces esos lípidos van a estar mucho más concentrados entonces van a ocupar menos espacio o se van a aumentar menos el porcentaje de grasa y se van a poder utilizar de pronto más energía o sea van a poder sacar más energía de ese HDL el LLDL pues como tiene tan baja densidad pues va a ocupar mucho espacio va a quitar mucha capacidad metabólica y pues si es más fácil de coger si es más fácil de utilizar pero pues lo que les digo va a ocupar muchísimo más espacio que el HDL que sería el ideal o es hacia donde tenemos que apuntar cuando hablamos del sistema musculoesquerético pues vamos a encontrar disminución de la osteoporosis uno de los principios uno de los principios de este beneficio es que los huesos funcionan por demanda entonces si tú le aplicas suficiente demanda a los huesos los huesos van a producir el suficiente material óseo nuevo para regenerar o para aumentar la densidad de ese hueso entonces es uno de los mejores de los mejores beneficios para la salud más pues va a disminuir el riesgo de caer y y y y y el ejercicio puede ser útil para qué tipo de cáncer sobre todo porque pues alcanza el ejercicio hacer cambios genéticos y hacer cambios en el en el en las células malignas pero entonces aquí entra un tema y es la intensidad entonces ustedes como me me definirían o no a mí como a uno de sus pacientes un paciente que no sabe nada de ejercicio un paciente que nunca ha tenido contacto con de pronto con alguna algo relacionado con la actividad física con el deporte entonces yo le digo o sea me dice a mí listo usted tiene que realizar 300 minutos de actividad de actividad moderada y yo me pongo a pensar pero que como sé que es moderada entonces por favor Juan Juan Alonso Juan bueno Juan parece que no está en clase ah bueno Juan ahí me puedes responder ve reactando algo mientras le pregunto a otra persona listo como le explicas a una persona cuando sabe que está haciendo una actividad moderada mientras me puede ir respondiendo William Sebastián Sánchez buenos días profe buenos días William sí pues pues para medir eso yo creo que es mediante la frecuencia cardíaca la cantidad de pulsaciones que exige el ejercicio o la planificación en la que uno envía para esa persona sí está bien pero si yo no digamos si yo soy una persona que no tiene nada de conocimiento como me tomo la frecuencia cardíaca y no tengo tampoco los recursos para comprarme un reloj o una o un pulso oxímetro como ah sí obviamente pues se se mide mediante pues de la manera tradicional yendo a la muñeca o a o al es que la persona no tiene ningún conocimiento de eso él no sabe tomarse la frecuencia sí pero obviamente uno le va a indicar cómo van a ser las cosas antes de de eso pues yo creo que de pronto porque si es un como tú dices que es un cliente creo que el profe se refiere a la intensidad y a la velocidad de la si estás si estás bien William pero pero recuerda que esto son recomendaciones para personas en general quizá ni siquiera no lo pongas en tu como si fuera un cliente tuyo sino una persona cómo puede saber entonces se los cambio la pregunta una persona cómo puede saber que está haciendo una actividad moderada sin necesidad de tener conocimientos de frecuencia cardíaca y y de pronto de meds o de calorías que va profe por la intensidad de la que realiza la actividad de la física o sí pero como de pronto explicar profe en este caso sería en donde no hubiera una 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 rápida una rápida agotamiento físico bueno entonces vamos a mirar yo creo que yo creo que explicarles más con el tema de de las actividades que se van a hacer digamos si hablamos de actividad física moderada pues es explicarle que es caminar de pronto cuando bailan o cuando no se hacen un recorrido corto aún cuando están en la casa haciendo alguna actividad manual o algo así y digamos que ya la actividad física intensa pues ya es explicarles que pues es un desplazamiento un poco más elevado en en bicicleta en tenis un trote de pronto ya es tomar algunas cargas y hablarles más como del tema de esa actividad que se va a realizar bien por ahí va hay algunas otras especificaciones ya las vamos a ver entonces pues para entender primero esto voy a hacer una pequeña introducción ustedes ya conocen este este tema que es el MET entonces recordemos que ese MET es un equivalente metabólico entonces en el MET se expresa la intensidad de la actividad física esta MET es una razón entre el metabolismo de la persona durante la realización de un trabajo y su metabolismo basal tenemos entendido que el MET se define entonces como el costo energético de estar sentado tranquilamente ese MET va a equivaler en consumo de una kilocaloría por kilogramos por hora o si lo pasamos a oxígeno sería el consumo de 3.5 mililitros de oxígeno por kilogramo dividido por kilogramo por minuto ¿listo? esto es para que lo tengan en cuenta para entender lo que viene entonces si hablamos de una intensidad de actividad física la intensidad va a reflejar qué o cómo lo vamos a poder reflejar en la velocidad en que se realice la actividad primero segundo en la magnitud del esfuerzo requerido para realizar esa actividad y como tal en la actividad ¿listo? la intensidad de diferentes formas de actividad física va a variar según la persona entonces no todos van a consumir la misma cantidad de energía haciendo la misma actividad esto va a depender pues de lo ejercitado o de lo preparado o entrenado que esté cada una de las personas en su forma física entonces por consiguiente pues vamos a dar algunos ejemplos que orienten cómo varía entre cada una de esas personas pues aquí hacia donde iba la pregunta va hacia esto entonces una actividad moderada va a ser aproximadamente entre tres y seis metros ¿listo? ejemplos de esos ejercicios moderados son caminar a paso rápido bailar como nos decía Samuel jardinería tareas domésticas puede ser práctica de actividad de juegos deporte con niños pasear el animal la mascota algunas actividades ya en el orden laboral como pintar desplazar algunas cargas que pesen más de 20 kilos y la intensidad y la actividad física intensa pues va a ser mayor de seis metros entonces va a requerir va a requerir de de un esfuerzo físico de de gran cantidad y va a provocar aquí es donde va entonces tú le vas a decir a la persona mire usted va a saber que está haciendo una actividad intensa cuando su respiración aumente aumente bastante y ahí también además aumente la sensación de la frecuencia cardíaca entonces ya cuando uno empieza a sentir el latido del corazón aumentó cuando usted ve que empieza a respirar más rápido eso ya nos está hablando que estamos haciendo una actividad intensa a eso le hago más mis preguntas a no decirle a la persona siempre porque a veces de inicio se le dificulta oiga tómese la frecuencia cardíaca y además no lo va a hacer si la persona muchas veces no lo hace entonces es mejor manejar inicialmente si estamos hablando de actividad física hago el énfasis ¿listo? si hablamos de ejercicio si hablamos de deporte hay que manejar las frecuencias cardíacas clara pero si hablamos de actividad física como es para la población en general este tipo de instrucciones son útiles oiga pendiente usted va a hacer una actividad que haga que usted aumente su frecuencia cardíaca o sea que o sea que empieza a respirar más rápido ¿listo? también va a hacer actividades que aumenten su latido son las cuales late esas son las las instrucciones que uno puede dar para que la persona de pronto se le facilite guiarte y se le pueda también él mismo exigirse para que llegue a lo más se puede decir a lo más próximo a una actividad física intensa algunos de esos ejercicios aquí dice el OMS lo pone como puchin esto quiere decir más como caminatas extensas como caminatas en capotraviesa algo así es a lo que se refiere ese término ascender a paso rápido trepar una ladera cuesta arriba desplazamientos rápidos en bicicleta aeróbicos natación rápida deportes y juegos competitivos también trabajos intensos como palas cavar y ese tipo de llamas orientados hacia alguna actividad laboral específica y pues el desplazamiento de cargas pesadas con mayor de 25 kilogramos antes de eso pues hay unos compendios de actividad física que nos lo podemos ver por MED este también es muy útil para los usuarios entonces esto lo consiguen muy fácil eso está en internet simplemente ponen compendio de actividad física en MED o tabla de MED y les va a salir el MED cuánto equivale el MED la categoría y pues la actividad específicamente entonces si yo le voy a decir a una persona listo vamos a a dar algunas recomendaciones de actividad física a Juan Nicole ¿Tienes micrófono? Listo Nicole me vas a escribir ahí cuántos minutos a la semana necesita un niño un joven de 5 a 17 años de actividad física y de qué intensidad para poderle dar unas recomendaciones a él bueno mientras recuerda entonces nos decía que se debe invertir como mínimo 60 minutos diarios de actividad física moderada a vigorosa entonces digamos que el chico va a hacer actividad moderada ¿cuánto equivale una actividad moderada en MED? David Felipe Rubiano ¿una actividad moderada en MED a cuánto a cuánto equivale? Profe creo que es de hasta 5 entonces miremos después de 6 sería intensa bien entonces tenemos bien ahí va claro que de 6 para arriba pues ya es intenso entonces ahí nos facilita de pronto recordar la actividad moderada iría de 3 a 6 metros entonces vamos a buscar alguna actividad que le sirva a un niño para cumplir con esa con esa con esa actividad moderada entonces miremos buscamos acá podemos ponerle ciclismo ¿qué nos dice este? mira ciclismo entonces ciclismo menor de 16 kilómetros por hora entonces esto se tomaría como algo recreativo o para ir al trabajo o por placer ¿listo? busquemos otra esta estaría en el límite entonces está mucho menor tira de 9 kilómetros entonces con esto con los MED es muy fácil prescribir o recomendar actividad física si le fuéramos a hacer una actividad vigorosa entonces busquemos la actividad más vigorosa que encontremos acá la primera que vemos ahí es 16 que es el ciclismo de montaña y competitivo correr también aquí me encontré correr 10 kilómetros por hora bien sí también entonces les muestro esta tabla para que ustedes lo utilicen también al momento de estar con sus clientes de prescribir es una forma fácil y que se puede controlar el mismo de hacer o de completar lo que nosotros necesitamos entonces miren aquí hay actividades de caza de pesca miren esto tan interesante acá que es actividades caseras domésticas entonces para una persona que diga oiga no tengo tiempo no sé qué hacer pues mire ponga a limpiar a barrer alfombra a suelo y ahí va a alcanzar a hacer una actividad moderada entonces es es importante empezar a darle este tipo de de opciones a la gente porque la gente es muy perezosa realmente a veces la persona que va a iniciar le cuesta muchísimo salir a correr le cuesta muchísimo cambiar esa mentalidad que me va a poner a hacer ejercicio y uno puede entrar por de ladito o por el ladito con este tipo de actividades sabiendo cuántos meses estamos gastando entonces es importante que conozcan esa tabla y que la tengan presente para para su prescripción de ejercicio voy a lo que les digo a la dificultad de que las personas tomen el hábito de la actividad física entonces hay diferentes hábitos sobre la actividad física entonces uno que encuentra a uno le dicen pues para hacer actividad física eso es muy caro se necesitan equipos se necesita ropa y esas cosas tienen que ser especiales a veces incluso hay que pagar por usar las instalaciones deportivas esas son algunas de las cosas que le dice el cliente aún entonces uno que le puede decir a ese tipo de clientes entonces le dice mire la actividad física se puede realizar prácticamente en cualquier sitio y no requiere equipos específicos cargar la compra cargar un libro cargar a su niño son buenas actividades físicas complementarias subir la escalera en vez de usar el ascensor también es un cambio que usted puede hacer para mejorar su actividad física la actividad física más práctica recomendada es caminar y eso no le van a cobrar entonces eso es gratis para todo el mundo y es bueno que se lo haga algunas zonas urbanas dispone de parques de pronto de algunas zonas rurales que permiten caminar que permiten correr que jugar entonces no hay no hay que pagar por lugares específicos para hacer la la actividad física algo que he notado mucho ahorita en la pandemia es que la gente se está dando cuenta de eso entonces la gente muchísimos de mis clientes anteriores que atendía en el en sport medicine ahorita están volviendo y me doy cuenta que ya se montaron prácticamente su su gimnasio o están utilizando los parques de gimnasio y algunos me dicen que se sienten de pronto más cómodos ahí que en el gimnasio obviamente el gimnasio nunca se va a acabar sobre todo para las personas que quieren de pronto aumentar ya de masa muscular o más orientados hacia la hipertrofia pero una persona que lo está haciendo por salud desde mi punto de vista el gimnasio está perdiendo ahí muchísima credibilidad y muchísimos clientes como les digo aquí dice pues no es imprescindible pues acudir a los gimnasios ni a una piscina ni a estas lecciones deportivas de pronto así se puede decir de específicas o o o que son útiles para hacer ejercicios si son útiles pero no es la única forma de hacerlo entonces hay que quitar empezar a quitar ese esos como esos baches mentales y esas barreras mentales que se pone la gente o creencias o como nos decimos acá mitos entonces otra de las cosas que nos dice es que no estoy muy ocupado y pues para hacer actividad física requiero mucho entonces que ustedes que argumentos pueden utilizar para quitarle de eso a la persona de la cabeza primero pues para mejorar y mantener la salud basta con 30 minutos de actividad física intensidad moderada 5 veces por semana entonces uno le puede decir oiga pero usted ¿cuánto tiempo dura de pronto viendo una serie o viendo el noticiero? casi una hora ¿cierto? use la mitad de ese tiempo o ¿por qué no? hágalo al tiempo yo a veces me pongo me pongo ahí en la elíptica y hago ahí mientras no sé veo alguna serie o algo así y pues estoy haciendo las dos cosas y estoy reduciendo y estoy ahorrando tiempo y estoy viendo que no es necesario usar bastante tiempo para hacer actividad física eso no significa que la actividad física debe realizarse siempre durante 30 minutos seguidos entonces esa es otra forma de llegarle a la gente que está iniciando entonces usted le puede decir mire usted puede ir acumulando a lo largo del día por episodios o por se puede decir por sesiones de 10 minutos ¿sí? usted hace sesiones de 10 minutos descansa y luego al medio día hace otra sesión de 10 minutos y al final del día hace otros 10 minutos y ahí sin darse cuenta completo a los 30 minutos entonces son estrategias de pronto de modelamiento psicológicas y sobre todo de aconsejar a la persona para que se dé cuenta que la actividad física no se necesita tanto tiempo y pues aunque esté muy ocupado siempre puede encontrar rutinas diarias de 30 minutos para realizar actividad física para mejorar su salud obviamente siempre nombrar la salud es importante y justificar otra forma otras mitos otras excusas que utilizan la gente sobre todo cuando estamos hablando de niños es que dicen los niños son muy cansados los niños no se quedan quietos los niños antes necesitan quedarse quieticos ellos siempre están activos entonces uno escucha eso mucho y si vamos a ver la realidad es que los niños necesitan acumular bastantes minutos diarios de actividad física de intensa moderada ya sabemos que son 60 minutos diarios entonces bastante actividad física por más que estén moviéndose regularmente se mueven 5 minutos se quedan quietos otros factores es que ese tiempo está disminuyendo en todo el mundo sobre todo en las zonas urbanas y también tiene una relación con con la con el con la parte económica entonces se está viendo según la OMS que en las zonas urbanas pobres pues se hace menor actividad física otro punto importante aquí es el tiempo de pantalla entonces los niños ahora solo están frente al celular frente a la tablet frente al computador y pues esto les está robando muchísimo tiempo de actividad física y les está robando salud también el transporte y que ya no se hace antes lo hacían los niños caminando lo hacían en bicicleta yo sé que ahí el contexto de pronto social lo dificulta pero pues son cosas que se han cambiado también esto pues todos esos todos esos cambios de tiempo de pantalla del transporte pues están haciéndose a expensas de lo que dedicaban antes a la actividad física entonces normalmente yo creo que ustedes también alcanzaron a jugar en el parque a jugar con los vecinos eso ya se está perdiendo de los niños regáleme en un segundo por favor otro punto importante es que esos niños que están haciendo o que son juiciosos o que sus padres los han enseñado a hacer actividad física desde pequeños pues les va a facilitar muchísimo que en su adolescencia y en su adultez puedan mantener esos hábitos entonces es muchísimo más difícil si nos ponemos a hablar de un adulto enseñarle a un adulto que cuando era pequeño nunca hizo nada de actividad física pues se va a dificultar mucho que él tome el hábito en cambio si el niño hizo actividad física durante su infancia va a ser mucho más fácil que retome esa costumbre cuando es adulto ese es un punto importante también para recomendar Otras de las excusas que escuchamos siempre yo creo que ustedes también lo han escuchado es que la actividad física es para quien está en el flor de la vida entonces sobre todo eso se ve en el adulto mayor y dice no pero es que eso de ejercicio eso de baile eso es para los jóvenes el viejito me dice el viejito dice no yo no puedo me duele estoy cansado esas son las excusas que utilizan que podemos que argumentos podemos utilizar para 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 quitarle ese pensamiento al adulto mayor es importante decirle pues que esa actividad física va a mejorar su estado funcional su calidad de vida y pues que lo puede hacer en al menos 30 minutos de intensidad moderada durante 5 semanas durante 5 días a la semana esa actividad regular puede ser beneficiosa para muchas enfermedades no transmisibles que esas enfermedades no transmisibles también se dan por la edad entonces el adulto mayor tiende a tener una o varias enfermedades no transmisibles y pues además uno le puede decir oiga mire si usted hace actividad física si usted mejora sus músculos si usted va disminuir la posibilidad o el riesgo de que usted caiga una caída en un adulto mayor es de mucho cuidado también le va a mejorar a usted su salud mental y su función cognitiva para los adultos mayores es importantísimo si ustedes ven o si tienen algún familiar cercano a un adulto mayor quizá o o lo posible no pero eh ustedes ven que de pronto pierden muchísimo tu capacidad mental entonces quizá repiten algunas cosas ya no se acuerdan de 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 algunos eventos si empiezan a ser un poco más lentos para para hablar para entender entonces eh los adultos mayores valoran muchísimo su capacidad mental y la actividad física es uno de los medios que ha comprobado mejorar y retrasar el las las enfermedades cognitivas y psicológicas eh que que es punto que punto importante he visto que que funciona en el en el adulto mayor como o por qué el adulto mayor o por qué los adultos mayores que hacen ejercicio lo hacen entonces muchas veces si ustedes en su barrio antes cuando se podía salir veían que habían grupos de abuelitos en el parque bailando haciendo ejercicio y lo hacen en grupo ¿por qué? porque pues les da la posibilidad de hacer nuevas amistades igual de mantener sus redes sus redes sociales y pues por qué no interactuar con personas de todas las edades que que es fundamental para ellos para la persona adulto mayor es importante la atención a ellos hay que darle atención hay que darle amor porque pues también la edad empieza a volver a las personas un poco en algunos casos no en todos más sensibles no sé ¿alguno le ha pasado cual ha escuchado alguna otra excusa que sus clientes para no hacer ejercicio quisiera compartir sí profe digamos es que también se debe tener en cuenta que muchos de sus usuarios digamos que confunden mucho lo que es tanto ejercicio físico como actividad física entonces se limitan mucho en cuanto a pensar digamos que tienen que cumplir con ciertos gestos ejecuciones técnicas que pronto puedan no realizar bien entonces los limita mucho que alguien no los esté supervisando entonces siempre se encuentra como esa esa confusión que los impide que los limita y que pues prefieren dejarlo de lado y no realizar actividad física si está bien entonces ahí de inicio también la persona tiene una actividad física imagínese al grandote en el gimnasio haciendo el press plano levantando la pesa eso es lo que está en el como en el imaginario general entonces lo que ustedes tienen que hacer es decirle que es la actividad física y solo con que una persona sepa que significa actividad física para que se le diga oiga solo es que aumente usted un poquito su frecuencia cardíaca que empiece a respirar un poquito más rápido eso ya es actividad física y él pues va a empezar a quitar esa mentalidad del grandote allá en el gimnasio levantando levantando pesas ¿alguien más quiere compartir alguna experiencia? ¿alguna anécdota? bueno bueno profe pues también que me pareció muy curioso yo estuve trabajando con la alcaldía de Puente Aranda como profesor de actividad física y algo que pues que viera que pues en esos grupos pues ya la gente de edad a veces puede tener más energía o sea mejores hábitos que muchos jóvenes y jóvenes adultos pues de ahora aún de niños me impresionaba como pues durante la hora ellos pues no paraban tenían pues la energía alta llegaban súper puntual o sea anhelaban tanto ese momento que a veces digamos a mí me tocaba parar los ejercicios como para hacerme que los iba a corregir en alguna cosa era porque ya pues estaba cansado no podía entonces sí sí tienen bastante o sea ellos toman el hábito y pueden superar hasta hasta los jóvenes hay algo importante que tú mencionas y me hace pensar a mí en cómo está cambiando pues la el contexto del ser humano entonces si vamos hacia hacia el origen del humano donde estaba el hombre de las cavernas esa persona tenía que cultivar tenía que cazar y pues su diario vivir era actividad física full si vamos ya más reciente pues mis abuelos sus abuelos eran personas que vienen del campo personas que les tocaba hacer mucho trabajo físico entonces ellos siempre estaban haciendo actividad física y esa actividad física que hicieron cuando eran jóvenes pues les dio una buena reserva de hueso una buena reserva de músculo una buena reserva mental psicológica para estar ahorita de esa forma quizá lo que está pasando ahorita lo que usted ve que vio en esa experiencia quizá en los próximos años en las próximas generaciones de adultos mayores sea menor ¿sí? porque esta población de ahorita no está haciendo reservas para cuando sean viejas entonces cuando sean viejas quizá todos estemos ojalá no enfermos de EPOC enfermedades cardíacas obesos osteoporosis sarcopenia por no haber hecho esa actividad de pequeños que nos va a proteger de adultos entonces es chévere lo que nos cuenta ya aquí casi que terminando otro punto importante o el que puede decir la contraparte a la actividad física pues sería la inactividad física esa inactividad física se convierte en un problema de salud pública ¿alguien sabe cuándo una no sé un sí un problema ya se convierte de salud pública o se entiende como algo de salud pública por la cantidad de países que afecta sí porque ya no está afectando a un grupo pequeño sino ya está afectando se puede decir a toda la población en general entonces cuando una enfermedad algún algún no sé una enfermedad algún acto está afectando a la población en general ya se convierte en un problema de salud pública y va a ser un eje primordial tanto para las docentes de salud pública que nos gobierna como para las organizaciones como son la OMS entonces aquí le empiezan a parar bolas y además de eso importante le empiezan a dar plata a los proyectos de actividad física entonces aquí se mueve muy buena plata sobre todo cuando nosotros formulamos proyectos para algunas entidades entonces digamos algunas ciudades o municipios como Soacha Pusa Bogotá ellos a veces abren convocatorias para que la gente o los profesionales específicamente presenten proyectos hacia la actividad física entonces hay muchísimos ejemplos Muévete por Bogotá el Colegio en Bici sí hay muchísimas iniciativas que van orientadas hacia la actividad física y es porque ya se dio cuenta ya el mundo se dio cuenta que la la inactividad física es un problema de salud pública que afecta a todos sin distinguir edades entonces esa inactividad física va enlazada con una vía sedentaria y se sabe que al menos el 60% de la población mundial no realiza o no cumple con la actividad física mínima entonces si vemos es más de la misma la que no cumple además pues hay una insuficiente participación en la actividad física durante el tiempo de ocio entonces se ha cambiado ese tiempo de ocio que antes era lo que les digo nosotros ir a jugar fútbol con el vecino ahora estamos yendo a jugar FIFA en el Xbox entonces todo eso se va cambiando el aumento también de los comportamientos sedentarios durante la vida laboral y doméstica entonces ya todo se va volviendo la tecnología la tecnología es para volvernos a nosotros la vida más cómoda entonces en la actividad laboral ya todo lo estamos haciendo desde el computador ya no estamos haciendo actividades físicas pesadas en lo doméstico también cada vez salen nuevos electrodomésticos que facilitan la vida la lavadora no sé la brilladora si son cosas que le han ido quitando la actividad física al ser humano y pues también importante el transporte pasivo ahora todos es movido sobre ruedas que están impulsadas por los motores un momento por favor no sé no sé no sé no sé no sé no sé Listo, qué pena con ustedes. Continuamos, entonces, igual, la vida sedentaria está enmarcada sobre todo en el contexto cultural, social, económico que estamos viviendo en estos tiempos. Entonces es importante empezar a hacer cultura sobre esta realidad. Hay diferentes causas sobre la inactividad física. Entonces la OMS nos dice que en los países desarrollados, más de la mitad de los adultos tienen una actividad física insuficiente. Pero en las grandes ciudades de crecimiento rápido, en el mundo en desarrollo, pues la inactividad física es un problema aún mayor. Entonces uno pensaría, o lo que yo pienso, es que uno esperaría que las personas de menor ingreso tengan que hacer mayor actividad física. Pero pues también se está perdiendo esa conciencia y esa cultura de hacer actividad física y quizá esas personas, o mi pensamiento, o eso es lo que creo que está pasando, o mi hipótesis, de por qué en los países desarrollados tienen mayor nivel de actividad física. Y es porque ellos han hecho una labor más juiciosa en ver o en ayudar hacia la salud o hacer llevar todo hacia la salud. Entonces de pronto destinar más dinero para programas, destinar más dinero para promoción, para propaganda de la actividad física. No sé, no sé, ¿alguien tiene algo que decir sobre eso? ¿Por qué piensa que, o que están de acuerdo con la OMS en lo que encontraron? Obviamente eso es lo que encontraron, sí, eso es lo que dan las investigaciones. Pero a mí me hace ruido eso, no sé a ustedes. Otro punto importante es la urbanización, pues que he creado factores ambientales que desalientan la actividad física. Como, por ejemplo, sobrepoblación, aumento de la pobreza, aumento de la criminalización. Entonces yo alguna vez les cuento una experiencia, estaba haciendo en la universidad, estaba trabajando con uno, un grupo de adulto mayor en Soacha, y me decían que no usaban los parques, o sea, ellos prácticamente siempre lo hacían dentro del salón comunal, y que no usaban los parques porque estaba el muchacho que robaba ahí. Y obviamente ellos hacen una relación con el consumo de sustancias psicoactivas con la delincuencia, obviamente sí tienen alguna relación, pero no siempre es así. Pero pues ellos decían que la inseguridad era uno de los principales factores para no usar otros escenarios diferentes al salón comunal. Otro es pues la gran densidad de tráfico, entonces desplazarse algunas veces a las personas les da pereza o no lo quieren hacer. La mala calidad del aire también es algo que va contra la actividad física, entonces muchas veces yo a veces, a veces a mí me pasó cuando estaba bastante la bicicleta para transportarme en la ciudad, y de un momento a otro uno empieza a sentirse mal de la garganta, empieza a ver que ponen alerta naranja, alerta roja en los niveles de la calidad del aire, y uno ya empieza a pensar, oiga, yo pues yo no, pues la bicicleta me encanta, la bicicleta me facilita muchas cosas, pero ¿será que yo me estoy haciendo más daño al montarme en la bicicleta y transportarme que lo que voy a recibir? Entonces ahí son cosas que uno empieza a pensar, y desafortunadamente quizá le quitan a uno un poco de actividad física. Igual en algunas zonas, bajos números de parques, también hay falta de instalaciones deportivas, sobre todo gratuitas y recreativas, se han hecho esfuerzos importantes, pero aún faltaba bastante, y pues las enfermedades no transmisibles están asociadas a la inactividad física de una forma proporcional. Entonces, se han considerado por los países del mundo, como les digo, ya como un problema de salud pública, cuando empieza a tocar ya la salud de la población en general. Entonces, las enfermedades no transmisibles son de la mayor incidencia de enfermedades que hay ahorita, entonces se les está prestando muchísima atención, porque esas enfermedades no transmisibles son las que están generando la mayor cantidad de muertos. Algo que hay en el artículo, eso lo voy a nombrar muy rápido, lo vamos a ver más a fondo, son las bases fisiológicas de la actividad física. Entonces, pues, la actividad física se basa en el músculo esquelético, en el mantenimiento que sirve para el mantenimiento de la postura, la locomoción y la producción y el consumo de energía, importantísimo. También, pues, va a afectar directamente por estas características al metabolismo en general. Se está entendiendo, o se entiende el músculo como un tejido endocrino. Cuando hablamos de endocrino, es la liberación de hormonas en general. Tiene acciones locales y, además, en diferentes órganos. Vamos a estimular a las otras células a que produzcan más células, ¿listo? Muy general, ¿listo? Eso lo estamos hablando muy general, entonces, pues, hacemos más énfasis en eso. Tiene comunicación, además, con otros órganos, como son el tejido adiposo, el hígado, el páncreas, y, pues, van a actuar como mediadores de los efectos protectores a la actividad física. Entonces, el ejercicio de la actividad física por medio del músculo va a ser, se puede decir, comunicaciones o va a estar en, se va a ver los beneficios de la actividad física. Los músculos son los tejidos encargados de la función contraria al tejido adiposo, en este caso, pues, siendo un factor protector y antiinflamatorio. Muchas veces, también he visto actualmente que, para decir que si uno estaba sano o no se utilizaba muchísimo, era el porcentaje de grasa. Entonces, a ustedes solo le importaba era qué tanto porcentaje de grasa tuviera. Y a él le decía, no, usted está mal. Entonces, el gordito es el que siempre está mal. Pero actualmente se le está dando importancia y, pues, se está haciendo más investigaciones sobre la cantidad del músculo y ese músculo, como va a ser, es más un factor protector. ¿Listo? ¿A qué me refiero? Aquí hay un ejemplo muy claro y es un término que se utiliza en fisiología y es el obeso metabólicamente sano. Entonces, ese obeso metabólicamente sano es la persona que tiene, pues, sí, tiene un sobrepeso, pero, o está obeso, pero tiene, además, una muy buena masa muscular. Entonces, esa masa muscular que quizá esté pasando los efectos negativos de la grasa y, pues, esté dando, de pronto, mayor salud metabólica a esa persona. Por el otro lado, tenemos al flaco, al flaco que no tiene nada de músculo. Entonces, uno lo ve, uno pensaría, uno vería el gordito y ve el flaco, flaco, y uno dice, ah, no, ¿cuál está mejor? Pues, el flaco, pensaría uno de inicio. Pero quizá ese flaco tenga pobre porcentaje de grasa, pobre porcentaje de masa muscular, que, pues, lo va a llevar a tener un metabolismo, se podría decir, enfermo. Entonces, no la... ¿Sí, señor? Eso, lo, digamos, los flacos, los falsos obesos, que son, digamos, las personas flacas que tienen más colesterol... Correcto, ese es el término. Que sí, se denominan TOFI, ¿cierto? Sí. Ah, ok. ¿Hace la pregunta? Sí, 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 se denominaba, o sea, se les llama TOFI, ¿cierto? Pues, a los falsos gordos, se puede decir. Los falsos gordos, sí, señor. Entonces, esos son términos que han salido, pues, no recientemente, pero sí últimamente, y es el obeso metabólicamente sano, y el falso gordo, el flaco que no tiene masa muscular. Aquí hay unos ejemplos muy claros de cómo una citoquina, que cuando hablamos del músculo, cuando la libera el músculo, es una mioquina. Entonces, hay diferentes tipos de mioquina, luego las vemos de pronto con más detenimiento, pero lo que nos interesa en este momento es ver cómo esas diferentes mioquinas nos van a producir algunas funciones importantes para la salud. Entonces, si vemos, nos va a hacer funciones en la producción hepática de glucosa, la lipólisis, recuerden que la lipólisis es la destrucción de la grasa, la secreción de insulina, que es importantísimo para los enfermos de diabetes tipo 1 y tipo 2, la salud de la célula también en general, aquí dicen que específicamente del páncreas, la protección de la piel, un efecto anabólico, recuerden que anabólico es como la construcción o la producción de nuevos tejidos, menor disposición de tejido, lípidos, preadipositos o la obesidad abdominal, provee también la beta-oxidación, mantiene función y regeneración de las fibras musculares, también importantes efectos o funciones cardioprotectoras, cardiovasculares también, la salud de los tejidos nuevamente, endoteliales, la estimulación de de empartecimiento de los tejidos adiposos blancos, bueno, ¿alguien sabe que es un tejido adiposo pardo? ¿o que dice diferencia del tejido adiposo blanco? bueno, son, dime, pues, bueno, tengo entendido que el tejido adiposo pardo es donde, pues, todos los adipositos están como en el páncreas, riñones, traje como, como dentro, por dentro, esa es la ubicación, entonces, obviamente hay alguna, el tejido pardo se va a ubicar en algunas zonas con mayor facilidad, ¿sí? ¿y cuál sería la función de ese tejido pardo? ¿o por qué, o por qué es mejor el tejido pardo que el tejido blanco? ¿sí era la pregunta? ¿Cómo proteger? ¿proteger? pienso yo. Bueno, entonces resulta que la principal diferencia, ¿quién quiere hablar? Rofe, pues, acá yo encontré que es la, la función es regular la termogénesis y esto es debido a que el mayor porcentaje del tejido marrón o pardo lo podemos encontrar en el tórax y abdomen. Sí, pómele cuidado, entonces, ahí hay dos cosas importantes, tú me nombras algo importante que aquí dice aumenta la termogénesis, dejémoslo ahí, primero vamos a explicar las dos diferencias para llegar a cómo aumenta la termogénesis, entonces, esa diferencia que hay es la cantidad de mitocondrias que hay en la célula y la cantidad de gotas de lípido que hay en la célula, entonces, en un tejido blanco lo que va a pasar es que la célula tiene más, o sea, tiene una gota gigante o está llena de lípido, de grasa y la mitocondria va a ser solo una o va a ser una muy pequeñita o poquita, ¿sí? en cambio, por el otro lado está el pardo que lo que tiene son gotas distribuidas de grasa en la célula, pero alrededor de esas gotas pues también hay muchísima, una cantidad muy importante de mitocondrias. Rosman, ¿para qué sirve la mitocondria? Profe, pues la mitocondria es una parte de la célula que nos brinda la energía para poder hacer cualquier movimiento corporal en la actividad bien, correcto, es producción de la energía, ¿cierto? Entonces, al tener esa célula del tejido pardo, grasa, al tener más mitocondrias, lo que va a hacer es que va a poder transformar esa grasa más rápidamente en energía o en calor, entonces aquí es donde entra el término de termogénesis, ¿para qué es importante la termogénesis en el gasto metabólico? Para generar energía. Y esa energía en que va a terminar o para qué sirve generar esa energía. Entonces, ese tratar de mantener esa energía, esa posibilidad de mantener energía, pues va a hacer que nosotros quememos muchas más calorías y si lo vemos a más, de pronto a más macro, ese quemar más calorías nos va a permitir disminuir más el porcentaje de graso, sobre todo del blanco y pues va a permitir que nosotros aumentemos nuestra producción y nuestro gasto energético. Eso también es importante con el músculo, entre más músculo tengamos, pues más energía vamos a tener que usar así estemos quietos para mantener ese volumen muscular. Entonces, por eso también es importante ese aumento de la termogénesis. Es muy importante también porque aparte de esa termogénesis, pues se va a calcular cuánto tú estás gastando en calorías diarias. Bueno chicos, eso sería creo que todo por hoy. No sé si tienen algunas preguntas, dudas, inquietudes. profe, hay forma de que, o bueno, no sé si este documento, eso está en la plataforma o hay forma de que no las envíes igual que la tabla de los MET? Ah, la tabla de MET la buscas súper fácil, pon ahí compendio actividades MET o tabla MET y ahí te sale ahí te sale fácil. Lo, 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 lo de esta información, la mayoría la tomé de la OMS, entonces ustedes se pueden meter a la OMS, la OMS les voy a mostrar si quieres te lo puedo enviar, pero igual en la OMS está para descargar, te los voy a mostrar. entonces. Y también la, eh, gran información de, de la exposición de hoy estuvo, eh, se tomó el artículo, profe. También, alguna información es del artículo que les, que les puse a ustedes. Eh, espero les quiero mostrar el, el, de dónde saqué la información. Entonces, ustedes se meten a la OMS, ponen actividad física y, eh, ellos les van a dar, o ellos le van a dar el link para que descarguen gratis estas recomendaciones. Mira, recomendaciones mundiales sobre actividad física para la salud. Entonces, es un libro chévere porque pues habla en términos muy, muy fáciles de entender, eh, y te dan muchas estrategias para, eh, que empecemos a promocionar la actividad física. Mira, la relación de las recomendaciones y la actividad física y salud recomendada en las, en las poblaciones, se los dan por, por esos tres, tres segmentos, eh, de edades. Eh, entonces, es un libro sencillo, fácil, en español, bien avalado porque lo está haciendo la, la OMS y pues sería bueno que lo descargaran. Entonces, simplemente se meten a la OMS. pueden darle aquí buscar. Les sale actividad física, entran en actividad física, ahí les voy a mostrar algunas noticias, recomendaciones, y dentro de las recomendaciones, ay, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, dentro de las recomendaciones, van a encontrar el link para la descarga. Era bueno que lo tuvieran, es decir, es muy bueno para consultar, entonces, chévere que lo tengan ahí. Esa es la información que saqué, el artículo que les envié, y, y experiencia. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, inquietud? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Eh, el profe nos hablaba de que una actividad, eh, de intensidad moderada, se utilizaban o se empleaban de tres a seis METs. ¿Cierto? Sí. Sí, señor. Pero, en cuanto, eh, entonces, eh, para realizar, o dentro de una actividad vigorosa, o de alta intensidad, se utiliza, la, los METs utilizados serían más de seis, en adelante, o sea, serían de seis en adelante. Correcto. Sí, señor. Eso, pues, esa la, hay diferentes, eh, de pronto, clasificaciones de niveles de actividad física, algunos lo hacen casi entre cuatro niveles de actividad física, pero el que maneja actualmente la OMS es, es, entonces nos está diciendo, eh, moderada, entre tres y seis METs, y, eh, intensa, aproximadamente, mayor a seis. ¿Listo? Eso puede variar, igual hay diferentes calificaciones, diferentes estratificaciones, pero está, en general, por, por esos rangos. Ok, profe, eso. ¿Alguien más? Los que no tienen micrófono, ¿alguna pregunta? ¿Cierto? mira, ahí Nicole puso los METs, la tabla. Listo, el lunes es festivo, ¿cierto? ¿Correcto? ¿Alguien me confirma? Sí, señora, el lunes es festivo. Ya, fielos. Listo, entonces lo que vamos a hacer es, pues yo el lunes les voy a dejar un documento con la actividad, pero, pues van a tener hasta el siguiente lunes para ponerla, ¿listo? Para que aprovechen, pues el tiempo, y sobre todo, ¿saben qué me interesa? Es que lo puedan, por lo menos, leer, o echarle una, una ojía antes de la sesión del jueves, para que podamos, pues, empezar a como a conversar, y que ustedes traigan preguntas, y que me puedan corregir, y, pues, haya como un diálogo más, más o menos en la, en la clase, ¿listo? Entonces, pues no es, no es necesario que lo vean, pero si lo pueden hacer, sería bueno, por su, por su, por su aprendizaje, ¿listo? Entonces, nos vemos el jueves, igual, misma, misma hora, mismo. Bueno, listo, feliz fin de semana. Y su profe, gracias. Lo mismo que el santo. Bueno, hasta luego. Hasta luego. que se ve muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao. 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 Chao.